El hombre regenerador. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? 70 años. Me froté la cabeza con cansancio. Tú hiciste mucho bien mientras estabas fuera. Sus ojos se achicaron. ¿Cómo doctor? ¿Mi cuerpo fue donado a la investigación con drogas? No. Te has registrado como un donante de órganos. —¡Espere! —gritó. —¿No me diga que ha estado cortando mi hígado y dándoselo a la gente durante estos 70 años? ¿Y por qué no ha envejecido? Parezco… Estoy como el día que… Su voz se apagó. ¿Cómo llegué aquí? Levanté una ceja. Su memoria parecía haber sufrido un ligero colapso, comprensible dado el marco de tiempo. Consulté las notas de los médicos que trabajaron con él antes que yo. Usted ha sufrido un accidente automovilístico y no solo nos hemos llevado el hígado. Sus ojos se abrieron de par en par y tanteó su cuerpo de arriba y abajo. —¿Mis… mis riñones? ¿Mis pulmones? ¿Qué más se han llevado? No me diga que han cortado mi… Alarmado, miró bajo sus pantalones para comprobarlo. Me reí. Su cuerpo tiene una extraña anomalía que permite regenerar sus órganos perdidos. Dije, hemos estado cosechándolo durante décadas. —Entonces, ¿por qué me desperté ahora? Sentí una sonrisa sombría torcer mis labios. —Porque es mi primer día con usted y me gusta hablar un poco con mis pacientes. Con eso, presioné el interruptor y la anestesia lo alcanzó al instante. Era una lástima, pensé, cuando empecé a abrirlo para lo que iba a ser la primera de muchas veces. Pero era por el bien de la mayoría. Si un solo hombre tiene que sufrir mientras la humanidad existe, no era tan malo.